Gracias por su atención. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Centroamericana ha conmutado la pena de muerte por la máxima sentencia de prisión a los reos que así lo han solicitado. Vamos a esta hora a conversar vía Skype desde la ciudad de Guatemala con el diputado del Partido Convergencia Nacional, Marcos Yax. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Únicamente una aclaración. Mi nombre es Marcos Yax y soy militante del partido FCN. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Usted es una de las personas que precisamente en nombre de la fracción que representa en el Congreso guatemalteco está impulsando que esta normativa pueda ser ahora aprobada por el presidente Jimmy Morales. Según lo que estábamos recopilando en algunas notas fue el expresidente Álvaro Colón, el que tuvo que vetar la aplicación de la ley porque en ese momento muchos aspectos sociales estaban en contra, aunque la mayoría de la población guatemalteca históricamente ha apoyado la pena de muerte para castigar a aquellas personas que trasgreden la ley. ¿Qué garantías tienen ustedes, a pesar de que el presidente Jimmy Morales ha manifestado estar de acuerdo, qué garantías tienen de que esto se reactive cuando el proceso ya está adelantado, solo falta la firma del presidente? Bueno, muchísimas gracias. Solo quiero hacer una pequeña aclaración que en Guatemala existe y está vigente la pena de muerte. Sin embargo, no se aplica porque durante el gobierno de Alfonso Portillo, el Congreso derogó el decreto ley 159, conocido como la ley de Innocho. Por lo que Guatemala carece de procedimientos para garantizar el derecho de un reo. Sin embargo, en la administración del presidente Álvaro Colón, la oportunidad de prácticamente traer la pena de muerte fue lamentablemente rechazada porque se reconoció la debilidad, el carácter y aduciendo que su gobierno era socialdemócrata. Él era el representante, el líder del partido La UNE, ¿verdad? Entonces, nosotros sí lamentamos que él haya prácticamente denegado esa oportunidad para poder hacer realidad en cuanto a la pena de muerte. Ahora, diputado, como bien le comentaba, el presidente actual Jimmy Morales ha manifestado, por lo menos a través de lo que algunos medios guatemaltecos están esgrimiendo en este momento, su confianza y su aceptación con este tema. ¿Qué es lo que falta entonces para que se haga realidad? Si el presidente dice, estoy de acuerdo, falta que el Congreso lo debata para que él, digamos, le dé el ejecútese y esto pueda comenzar a, digamos, se reactive como tal la aplicación de lo que ustedes están solicitando para los indultados? Sí, quiero manifestarle y hacerle, ahí sí que estoy empatizando, de que únicamente, no únicamente que el presidente vaya a estar de acuerdo, sino que también el Código Penal, en el artículo 131 y 132, también nos ampara, ¿verdad?, de que se señalan los delitos que se pueden aplicar con la pena de muertos. De muerte. Y estos delitos son el parricidio, el asesinato, el plagio o el secuestro y el magnicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Constitución de la República de Guatemala ya está establecida, lo único que estamos haciendo es darle el respaldo. Cuando yo juré el 14 de enero del 2014, del 2016, yo juré lealtad a la Constitución, juré respaldarla y eso es lo que hoy estoy haciendo. No estoy inventando el agua azucarada, sino que únicamente le estoy dando el respaldo para que hoy, que ya tenemos una ley con el número 5038, sea aplicada la pena de muerte. Hoy quiero manifestarle a todos los televidentes de Costa Rica y de todos nuestros hermanos centroamericanos, que es necesaria la pena de muerte. ¿Cómo es posible que el domingo pasado tuvimos la desgracia de que ya nos estén, prácticamente se haya creado una guerra dentro de lo que son las pandillas aquí en Guatemala, explotar bombas y que hayan gente inocente, víctimas. Y posteriormente al otro día, un grupo de pandillas de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha igualmente hacen una explosión y afortunadamente el día de ayer pudieron parar otro atentado. Entonces yo sí creo conveniente que es necesario este tipo de acción drástica y no lo digo yo como diputado del Congreso de la República, sino que lo dice nuestra Constitución. Quiero empatizar de que Singapur en el año de 1960, ellos tuvieron... Bueno, estamos conversando con el diputado guatemalteco Marcos Yax, vía Sky desde la ciudad de Guatemala. Él es precisamente perteneciente al Partido Convergencia Nacional y nos hablaba acerca de, bueno, lo que es esta propuesta que están realizando para reactivar la ejecución, la viabilidad legal de la pena de muerte, pero sobre todo de los indultos a quienes son condenados como tal a ese castigo. Para ir cerrando, diputado, quería preguntarle qué hacer con aquellos grupos conservadores, la Iglesia Católica, por ejemplo, que se oponen, se han opuesto y se seguirán oponiendo a este tipo, no solamente en Guatemala, también en Estados Unidos, donde se ejecuta la pena de muerte actualmente y en otras naciones, pero Guatemala, por ser bastante católico, ¿cómo cambiar esa metodología o cómo hacer frente a las contradicciones que pueda presentar la Iglesia Católica y algunas ONGs? Bueno, mire, primeramente quiero decirle que la ley es la ley, nadie está encima de la ley y yo considero de que en esta ocasión lo único que está haciendo el diputado Marco Yash es respaldar la Constitución de la República de Guatemala. Y con respecto a todas esas organizaciones internacionales y ONGs, yo les diría de que las organizaciones internacionales mandan en sus países y nosotros fuimos electos por un pueblo de Guatemala y por lo tanto es necesaria la pena de muerte. Hoy no podemos darnos el lujo de poder suavizar o mantener nuestras leyes al margen, sino que yo creo que parte de este abuso social que han tenido las pandillas, el crimen organizado, es porque las leyes no están endurecidas. Por lo tanto, yo estaría a favor de endurecer el Código Penal y por supuesto ponerle en el escritorio al señor presidente Jimmy Morales, quien ya han manifestado de que en cuanto llegue eso a su despacho, esta iniciativa a su despacho, él la pueda firmar de urgencia nacional. Bueno diputado, muchas gracias por su tiempo a esta hora, ha sido un placer conversar con usted. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, despedimos al diputado guatemalteco Marcos Yax, viesca y conversábamos con él. También cerramos así esta parte del noticiero. Ya venimos con más.